¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ok, creo que me tengo que tomar una foto, pero no tengo idea de cómo, así que supongo que hablando con alguno de estos. Ok, ¿qué puedo comprar? De consumibles, vamos a vender consumibles, vamos a vender lo que no nos sirva. Poción de mana pequeña, vamos a... De salud pequeña, poción de mana pequeña, a ver, vamos a vender... Cinco de estas pociones de velocidad. Vamos a vender todas las cosas pequeñas para que... ¿o no? Ah, me pueden servir, pero es que ya a esta altura... Bueno, vamos a dejarlo y vamos a comprar consumibles grandes. Poción de mana grande. Esto y vamos a llevarnos, poción de salud grande. Así es. En armas, ¿qué tenemos? Badrag, Boomerang. De filo letal, rebote en cinco objetivos siempre que quedan tres. Siempre que queden tres. Si consigues un ataque perfecto, el objetivo empieza a sangrar. Ok, este me gusta. Es de nivel siete. Y esta, un gran trofeo otorgado exclusivamente a los guerreros más fuertes. Que combate en el pechario de Pesonópolis. Por dos. Ralentiza. Y debilita. Vamos a llevárnoslo. Este que es también de... Armas. A ver equipo, guantes de queso, casco de queso, traje de queso. Uh-huh. No. No. Parches de trajes. Parches de guantes sin dedos. Inflinge diez por ciento más de baños con armas arrojadizas. No, 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 no. Accesorios para armas. Pegatina de un escudo. Reduce las defensas del objetivo. No. 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 Eh, no sé si alguien de aquí me pueda tomar una foto. This is the PTA meeting, young man. Be on your way. Dirígete al guardalo, too. Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Don't we stick around in meals. Ok, ya vine. Ya los niños góticos me tienen que dar chance. Espero, eh, porque... Have you heard? Taco Bell is coming to South Park. We finally made it. Vamos a ver si es que sí o si no. Pues ya aquí la dejamos. Yo pensé que, sinceramente, se iba a terminar hoy. Pero parece ser que todavía le falta bastante tiempo. Uy, sé que me muero de hambre. Go take a picture, jerk. Ve a hacerle la foto. Go conform somewhere else, kid. Go take a picture, jerk. Go about your questing, hobbit boy. We are all dying from the moment we are born. Uh-huh. No sé cómo sacarme la foto, joder. ¿Cómo me saco la foto? Me tengo que sacar la foto en dónde, a ver. Ajá. Misiones. Dice, inconformista. Ve a Lampa y pega un símbolo ofensivo en su mesa. Ok, tengo que... Tengo que pegar un símbolo ofensivo en la mesa de... De Lampa. Ok, es acá, en frente. Es aquí. Ok, no puede ser. Solo porque controlo mis pedos bien. Joder. Vale. Vale, vamos a ver qué es lo que quiere ahora este pelotudo. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Hai, cha. ¿Ves eso? Tu farto está ahí en algún lugar. Ok. Entonces, ¿qué haces cuando la gente puede bloquear tus farts? Tú debes aprender a controlar tus farts, para mover y liberar a un momento específico en el lugar. Voy a enseñarte un pedo llamado... El Chirrido Furtivo. Se convertirá en tu mejor aliado. No me crees si intenta bloquear mi ataque. No me crees si intenta bloquear mi ataque. Ah, qué peces! ¿Has visto eso? Te distraught. Te distraught. Distraught tus adversos es la clave para la batalla. Mirad, déjame mostrarlo de nuevo. Prepariérdida atención especial a la veintilidad. Ok, mantengo, A, B, A, D Ok, intentes, hazte que tu espalda detonara detrás de mí Ok, mantengo A ver A ver, esperen A ver, fallé, 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 es con las teclas ahí, los tengo que mover Hasta que llegue arriba Me voy a mostrar de nuevo, pregúntate especial a la viscosidad Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, lo quiero intentar de nuevo Ok, 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 ok Sale Ay, no puede ser No, no quiero que me muestres de nuevo, joder Venga, voy a guardar Vale A, B, A, B, A, B Ok, intentes, hazte que tu espalda detonara detrás de mí Venga, fallé, pero estoy cerca, me parece Leaky, necesita más tensión de superficie Vean, déjame te mostrar de nuevo No puede ser No puede ser A, a ver D, A, ok D Creo que tiene que ver algo con que la flechita que aparece Este Sale Fallé Joder A ver Vamos a poner atención Que como rayos es esto De un lado a otro De un lado a otro Creo que tengo que Mantenerlo No No, no, no tengo idea Voy a tratar de resolverlo Y nos emocionen un poco más Ya aprendí como es Me parece que ya le estoy agarrando la onda Así que Tengo que encontrar la frecuencia Que de hecho sería aquí Y ahora Lo uso Hey, ¿ustedes oído eso? Suena como un chipmunk ¡GIGO! Muy, muy bien Ahora, es lo que te enseñé Es que te enseñe a descargar dentro de esa taca Vean lo que están a hacer Y reporte de aquí Ok No importa lo que suceda Nunca oscate en los bols ¿Tienes eso? Ok Ahora, vamos Ok Sí, eso es malísimo El tirarse pedos En las bolas De las demás personas Es tremendo Sinceramente Ahora debo de ir A lo que se supone Que es el ¿Cuántos car crashes Has estado en? Era bien chocado ¿No? Uh-huh Tengo que infiltrar aquí Ok Pues vamos a A por un punto Vamos primero a ver Si podemos eliminar Ya de una vez Al hombre sacerdo Que está en la iglesia Y me queda Me queda de paso Además ahí hay un punto Supongo que debe de estar aquí En la iglesia ¿Dónde está? A la misiones Derrota Detiene al hombre Eso es cierto Que está aliando Parada Que la está aliando Parada Cerca de la iglesia Parada Aquí está Ay Aquí está Este imbécil No puede ser Este imbécil De nuevo Sale Cuatro mil Con la marca De la muerte La vamos a quitar Defensa Que nos va a poder Hacer el paro Uno de daño Bien Vomitada Vamos ahora A darle Daño De De Quemadura Bien Daño De quemadura Uno Vamos a ponernos Una poción De poder Poción De fuerza ¿Qué podemos hacerle para hacerle un poco más de daño? No sé Ya está quemado Podemos darle Intentarle dar Algo de desangrado ¿No? Mientras tanto yo me voy a curar el desangrado Y vamos a hacerle daño De desangrado No ha funcionado del todo Vamos a tener que usar Una poción curativa pequeña Vamos a ir acabándonos Lo que Lo que no nos sirve Que me cure yo Bien Eso es Y ahora No sé Creo que podremos cambiar De colega Por Borders que Siento que me puede Hacer más Paro 64 Venga Vamos por Vamos por esta A ver ¿Qué tal nos va? Ya Lo rompí Combo de 4 Vamos a curarte Borders Vamos por una salud pequeña Por esta Venga Y vamos a utilizar Tu habilidad De Profesor Caos Vamos a ver ¿Qué tal? Profesor Caos ¿Qué Pex? ¿Elige tu futuro? ¿Qué es eso? ¿Impacto del caos? 24 de daño Coger casco Regenerado Vale Vale Que estupidez Se acaba de regenerar Ok Vamos a A quitarle Defensa Yo creo Pero No 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 entiendo No entiendo No entiendo Cómo se usa Ese casco Vamos a Vamos a ponernos Una poción De fuerza Y me he quedado Yo también Ya sin pipí Así que bueno Vamos a darle Con este Daño de sangrado Extra Ok No 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 O sea que si me hago Sangrar Voy a A ver Vamos a ver Arco largo Arco largo Para No Vamos a No puedo desangrarlo Esto no es nada bueno Vamos a utilizar una poción de salud pequeña Y vamos a cambiarlo por Kenny Vaya que me hizo daño Vaya que me hizo daño Claro que sí Vamos a ver una poción de salud grande Que yo había comprado más de estas No sé por qué no me aparecen Y ahora es momento de tirarle el arco yo creo Ya está quemándose de nuevo Vamos a tener que quitarnos la El daño de sangre Y ahora vamos a utilizar a la unicornia Esto me puede ayudar Si no la riego De A No 18 de daño le he hecho Oye que estupidez Que pedazo de estupidez Vamos a revivir a Kenny No está muerto Ok Entonces Vamos a utilizar una De pipí Algo para restaurar nuestros pipí Con esto vamos a poder darle Elimina las ventajas de tu objetivo principal Y provoca de todos los enemigos Obligándolos a atacarte Sin Sin broncas A mí me van a atacar Ok Entonces Vamos a tirarle primero una patada En las bolas Ay no puede ser Neta Como le Como jodidos le quito el fucking casco Como le quito el fucking casco Vamos a ver si con esto Joder Venga aquí está Kenny De nuevo Venga Kenny Vamos a utilizar uno de De pipí por favor Quiero utilizar este para Para ti Vamos a utilizar a los animalitos de la creación A ver si es que me Hacen el paro Que me hagan el paro Que me hagan el paro Venga venga Ya Lo logré Sale vayan por ellos Dos de desangrado Bien Con dos de daño de desangrado Voy a poder utilizar O tener Tener mejor dicho más Bien Veinte Ok Es momento de hacerle daño Daño de este Sale Asqueado Asqueadito Habilidades Beso real No Vamos a utilizarnos también una poción De poder Para Para devolver un poco de pipí Y poder utilizar de nuevo Los animalitos O al unicornio A ver si es que no fallo Y le logra hacer daño Vamos atentos a lo que diga Sale Sale Clic Sangrado de tres Bien Vaya que me hizo poquito daño Bueno venga No hay bronca Me curaré Con una poción de salud grande Bien Y vamos por Yo creo que vamos Por otra patada En las bolas O por daño de fuego Daño de fuego Eso es Con daño de fuego Vamos a poderle Bien Se me ha quitado ya Valde sangre No le he bajado nada No le he bajado nada Venga una poción de salud grande Para mi Vamos a tener que tirarle Otra vez La patada En las bolas Asqueado Aún no se para que sirve bien El daño de asqueado Pero Podemos utilizar Otra poción de fuerza De poder Para Para mi Para Poder utilizar A los animalitos De la creación Que espero Le den un daño De sangrado Le den un daño De sangrado extra Sale Bien Cuatro de sangrado El casco Le va a recuperar Bastante Ah Cuanto daño le hizo Bien Regenerado Y aumento De ataque Vale Vamos a utilizar Otra patada En las bolas Para asquearlo Bien Asqueado Y con Kenny Vamos a utilizar Se me ha olvidado Utilizar el objeto Que bien Vamos a darnos Excelente Con 10 La rifamos Ahora Kenny Vamos Arco De a uno Le voy bajando No pasa nada No pasa nada Vamos por otro Otra posición de poder Para Kenny Si puedo utilizar A los animalitos De la creación De nuevo Y yo me la rifo Con Que será Pate a bolas Es una buena cosa Que no uno escucha Al Gore O nunca Debería destruir Esta ciudad Ardiendo Y electrificado Sale Con eso Y las Criaturitas Del señor Me podrá dar La oportunidad De Eso es Vayan por él Sangrado por cinco Ya es demasiado Sangrado Oh dios Vale Vamos a tener que Hacer una pate a bolas De una vez Una vez más Eso es 400 de vida Oh shit Bien Lo hemos logrado Apenas justo a tiempo Porque 112 de daño Es demasiado Ok Veamos Ojalá nos dé algo Zarpa de hombroso Cerdo Insignia de Corazón Púrpura En nivel 14 Vámonos todo En nivel 14 Lo voy a poder utilizar Así que Esto está bien Bien Ya derrotamos al hombroso Cerdo Vamos hacia Hacia donde era Ay se me ha olvidado Tenemos que ir a calcen comercial En casa de token Nos queda más cerca Gracias Al verbo